Marcos, gracias por recibirnos. No, bueno, gracias a usted por venir hasta acá y nada, acá no, bienvenido. Te cambió la vida la pelea con Mayweather. Hay un antes y un después, ¿no? Bueno, yo con el boxeo, me ha cambiado la vida el boxeo porque he hecho muchas peleas buenas y bueno, la última que hice con Mayweather, que fue una pelea, la más grande de mi carrera. ¿Y acá en el pueblo qué dicen del chino, Maydana, famoso a nivel mundial? Nada, nada, la gente muy contenta, siempre un cariño muy grande y yo también, mucho respeto con la gente, así que todo bien. ¿En cuanto a tu futuro, de acá en adelante, tenés algunos compromisos? No, por ahora nada, nada, estoy tranquilo acá descansando, ahora me voy de vacaciones unos días y nada, descansar nomás. Yo creo que estoy esperando la revancha de Mayweather, sé que no me la va a dar y bueno, no sé, voy a esperar nada más, tratar de esperar y estar entrenando. ¿Descartás que él acepte volver a pelear con vos? Yo creo que sí, que no va a querer y bueno, pero no me preocupa a mí, no estoy, si no me da, no importa y si me da, bueno, bienvenido. ¿Es tu sueño ganar la Mayweather o no te desvela eso? No, 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 ya peleé, hice un buen trabajo, no pude ganarle y bueno, si me da otra oportunidad la voy a aprovechar, pero tampoco hice un buen trabajo, hice todo lo que pude y yo creo que quedé muy conforme con eso. ¿En algún momento pensaste que le podías ganar a él? Sí, sí, en todo momento, yo en todo momento fui confiado a que le ganaba, pero bueno, no se pudo. Sé que es un boxeador muy difícil ganarle y bueno, no perdí con cualquier otro, perdí con el número uno, el libra por libra, el mejor de estos, de los últimos tiempos. Perdí con el número uno, el libra por libra, el mejor de estos, de los últimos tiempos. ¿Te esperabas el recibimiento primero en Ezeiza y después acá en tu pueblo en Margarita? ¿Te recibieron como un campeón? La verdad que sí, la gente como ya dije que estaba muy contenta con el trabajo que hice, con la pelea y bueno, yo creo, yo también muy contento del recibimiento y la verdad que ante la pelea había mucha expectativa y por eso una pelea muy esperada. Marcos, estuvieron en el canal hace unos días estos chicos de Alto Verde, ¿te sorprendió el rap que te hicieron? René Marcos Maidana, así es su nombre, por sus puños lo conocen, no hay rival que lo soporte. Nacido en Santa Fe, es el chino de Margarita, el que contiene en su puño pura dinamita. Hay que se prepara el rival porque no viene a jugar, cuando el chino sube al ring se convierte en animal, sin piedad te tira, sin piedad te ataca. Sí, no, estuvieron bueno, igual hay muchos temas que han hecho, viste, pero no, este rap estuvo muy bueno. Vinieron a, cuando llegué acá a Margarita, vinieron los chicos al recibimiento y cantaron también, muy lindo. ¿Te cambia, digo, o te encandila esto de la fama, del dinero, o seguís siendo el humilde de siempre? No, yo creo que, que nada, a mí no me encandila nada, el dinero me va y me viene, no me interesa mucho. Sé que es muy importante tener dinero para estar bien, ¿no? Pero, bueno, eso lo es menos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vas a seguir viviendo acá? ¿Te imaginás tu ancianidad aquí en esta zona? Sí, no, yo creo que voy a seguir viviendo por acá y, nada, creo que siempre voy a estar acá en estos, en mi pueblo, en Margarita, seguro. ¿Cómo fue tu infancia? No, bien, tranquila, yo en el campo. Me crié en el campo hasta los ocho años, así que, después vine al pueblo, a Margarita, que para mí era una ciudad enorme, Margarita, cuando llegué del campo. Pero no, y bueno, ahora ya todo bien. ¿Te tatuaste incluso la provincia de Santa Fe con el puntito Margarita? Sí, 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 nada, soy de Margarita y voy a ser siempre de ahí y por eso me hice el tatuaje. ¿Qué le decís a los que están recién arrancando? ¿Que se puede llegar? Vos cuando empezaste, ¿tu sueño era este que hoy lo vivís en la realidad? Eh, no, mi sueño, no tenía sueño, era empezar y se fue dando las cosas muy bien, todo muy bueno y siempre entrenando, ¿no? Los chicos que tienen talento lo tienen que aprovechar porque es muy lindo llegar a ser un número uno o llegar a ganarse la vida en un deporte. Es muy lindo, la gente, es una cosa que no se puede explicar. ¿Qué le decís a tus compañeros de Laguna Paiva que seguramente están viendo esto? Saludos, saludos y bueno, saludos al gringo, a Gordillo, lo conocemos hace rato y bueno, un saludo, ¿no? Gracias.